La carrera de automovilismo de larga duración, de más prestigio en Estados Unidos y en el mundo, se llama Roles 24 Horas y está a una hora de aquí, en Daytona International Speedway. En la serie especial Adrenalina y Pasión descubrimos por qué es tan importante. Velocidad, destreza, desafío, valor, pasión, todo eso que encierra el colorido mundo del automovilismo. Un deporte extremo en el que se arriesga la vida en cada segundo que pasa. Y cada momento que pasa es distinto, porque aquí la adrenalina se vive y las situaciones pasan en segundos. Por la rapidez que pasa todo, tú estás muy bien de repente y al minuto te volteas y cuando vuelve nuevo hay un accidente. Sobre la pista todo es importante. Las condiciones de tiempo, el peso del piloto, pero en especial un buen carro y la destreza de quienes lo conducen. Para ganar a las carreras, un auto rápido es vital, pero más aún, lo es una buena estrategia y llevar la suerte al lado. La pista es un laboratorio para que los ingenieros mecánicos pongan a prueba tecnología de punta, que luego llega a los autos que manejamos normalmente en las calles. La competencia sobre ruedas es una galaxia de luces, estrellas, colores y mucha pasión. Una de las más deslumbrantes de estas carreras es Roles 24 Horas en Daytona, un evento diferente que para los apasionados del automovilismo es como el Super Bowl de la serie IMSA. Son cuatro clases diferentes, diferentes carros, diferentes motores, compitiendo a la misma vez. Tienes la clase P, que es prototipo, la clase PC, que es prototipo Challenge. Tienes GT, GT Le Mans y GT Daytona. Piensa que es como la I-4 en tráfico, se hace así para que tenga la carrera más reto. El evento cuenta con pilotos de todas partes del mundo, diferentes idiomas y culturas, haciendo la competición mucho más colorida y fascinante. Tenemos pilotos de todas partes de países y tenemos varios pilotos latinoamericanos. La importancia es que hay representación de México, Brasil, Colombia, Venezuela, Dominican Republic, Puerto Rico. El volumen de participantes de países latinos es grande. Por el grado de dificultad, 24 horas sin parar, en una pista considerada la catedral del automovilismo en Estados Unidos, el Daytona International Speedway, ganar aquí es algo muy especial para cualquier piloto. Uno de los íconos del automovilismo a nivel mundial. Prestigio, mucha historia, muchos pilotos legendarios que han participado. Lo importante que tienes en el mundo y por eso todos los que están acá están tentando vencer. Carrera que tiene muchísima tradición, que muchos pilotos importantes la han ganado. De las más importantes que tenemos en el año y junto con Le Mans, las 24 horas de Le Mans, yo creo que son las dos carreras más importantes. El ruido de los motores se convierte en música para los oídos. Puedes entender la lógica detrás de las paradas en el pit. Aprecias como las esquinas son más que curvas en la pista, son el desafío del querer adelantar. Es día, cae la noche y regresa el sol todo en una misma carrera. La cafeína es tan importante para el piloto como la gasolina para el auto. Al final, luego de más de 700 vueltas en una pista de 3 millas y medias de distancia, todos quieren llegar primeros a la meta. Reunirse a una prestigiosa lista de legendarios pilotos a ganadores de las 24 horas en Daytona. Mañana en la segunda parte de la serie especial Adrenalina y Pasión, conoceremos sobre la experiencia del punto de vista del fanático de roles 24 horas. Hasta aquí llegó la información. Ahora seguimos con más de TNN, Orlando. Gracias. Gracias.